Yo vengo primero que nada, si quieren pasamos un poquito a la sombra. Yo vengo primero que nada a saludarlos, a extenales, pues nos tropezan a nombre de todos los soldados. Gracias por esta desgracia que se origina por nuestro interés de venir a ayudar a la comunidad aquí en Jamiltepec. Y que lamentablemente no tendría caso que les explicara ya realmente lo que pasó. Lo que sí es importante que sepan es que la Secretaría de la Defensa Nacional asume totalmente su responsabilidad de lo que aquí ha acontecido. No podría ni tengo el poder para devolverle la vida a quienes ya se fueron. No puedo hacerlo. Pero sí, mi compromiso, eso lo puedo decir al señor presidente, es estar pendientes de todos y cada uno de ustedes hasta que alcancemos a recuperar este gravísimo problema. Nos sentimos tristes, apesadumbrados, estamos consternados de esto que pasó. Un lamentable accidente que pues le quitó la vida a muchos de sus parientes. No, podría yo hacer más, pero sí quiero que sepan de mi compromiso de estar aquí. Acabo de decir al señor presidente, voy a tratar de estar aquí cuando menos.